Al inicio del partido igual lo saben algunos de ellos, de Granada, porque dicen que algunos del delegado y nuestro director general y tal, dice que el árbitro se lo comunica a de Granada antes del partido. O sea, se lo jugaron ya sabiendo que podían incurrir en esa alineación de vida, pero ellos estaban seguros de que la regla estaba con ellos. Y al final, pues parece que no. O sea, que el árbitro avisó, pero ellos aún así pensaban que estaban cumpliendo y que iban a jugar así. Pues mira, nosotros habíamos hablado.